¡Bienvenidos a Gardenia! ¡Despierta, dormilona! ¡El sol salió hace tres horas! ¡Cinco minutos más! ¡Llegarás tarde a la escuela! ¿Escuela? ¡Oh, no! ¿Por qué no me despertaron antes? El despertador no sonó. No puedo creerlo. Espera un segundo. El despertador no sonó porque estoy de vacaciones. Mamá, tu broma no es divertida. ¿Loom? ¿Pero me creíste? ¿No es cierto? Tengo sueño. Volveré a la cama. Deberías acostarte más temprano. Anoche te quedaste levantada hasta muy tarde. Estaba leyendo. Las hadas, mito o realidad, nunca te cansas de esas tonterías. No son tonterías, mamá. De hecho, ahora que la escuela terminó, puedes ayudarme en la tienda. ¡Oh, no! Buenos días, querida. No pasaré mis vacaciones de verano en la tienda. Ojalá pudiera ir a algún lugar divertido. Cuando seas mayor, podrás ir a donde quieras. ¿Cuándo voy a ser mayor? Ya tengo 16 años, papá. Solo 16. Pero aún eres mi niña. Pero no es justo. Escucha, dentro de unas semanas podremos ir al mar juntos como todos los años. Pero todas mis amigas van a ir de vacaciones solas. Ese sería el mejor regalo de verano. Bien, hablando de regalos, tengo una sorpresa para ti. Sí, algo para que te traslades en Gardenia. ¿En serio? Gracias, papá. Bonita, ¿verdad? Ah, sí. Bien, gracias. ¿Lo ves? Se quedó muda. No lo sé. Creo que quizás esperaba algo un poco más sofisticado. ¿Una bicicleta con velocímetro? Una moto, Mike. Pero esas cosas son peligrosas. ¿Y sabes cuánto cuestan? Intentemos ahorrar. Quizás podamos comprársela al año entrante. Nunca cambiará. Papá nunca me dejará andar en nada más rápido que una bicicleta. Oye, Blum. ¿Pasarás las vacaciones en Gardenia este año? No. De hecho, estamos preparándonos para irnos. Al mismo lugar de siempre. Te enviaré una postal desde nuestro destino. Así podrás ver algo diferente para variar. Oigan, cuidado con mi moto. Es nueva, ¿saben? Que tengas unas lindas vacaciones, Mitzi. Nos vemos en la escuela. Qué ingreita. Me voy a jugar, Kiko. Pero no te alejes mucho. ¿Qué sucede, Kiko? ¡Busco el sol! Vaya. ¿Viste eso, verdad, Kiko? ¡Viento solar! Apártense, feas criaturas, o sentirán la magia del hada del sol y la luna. ¡Oh, pobrecita! ¡Te llegó la hora! ¡Oh, no! ¡Monstruos, tomen su cetro! ¡Dame ese cetro! Ya no eres tan valiente, ¿no? ¡Suéltala! ¡Oh, voy a... Espera, ¿qué voy a hacer? ¡Ataquenla! ¡Apártense! ¿Qué? ¿Yo hice eso? ¡No toques a Kiko! ¡Ven aquí y te haré pedazos como a una muñeca de porcelana! ¡Oh, no! ¡Cielos! ¡Qué poderosa! ¿Estás bien? ¡Oh, sí! Bueno, entonces voy a recuperar mi cetro. ¡Tú ya no asustarás a nadie! Solo te devuelvo el cumplido, bestia. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Volveremos a vernos, rumia! ¡Menos mal que por fin se fueron! ¡Oye! ¿Te sientes bien? ¡Contesta! Vamos a casa, Kiko. Esta chica necesita ayuda. ¡Nut! ¡Ven aquí! Y bien, has fracasado. ¡Es mi culpa, mi Alteza! Tenía el cetro en mis manos y esa chica terráquea apareció. ¡Y lo arruinó todo! ¿Una chica terráquea? No es una chica terráquea común, mi Alteza. Ella poseía ciertos poderes. ¡Hizo retroceder a mis monstruos así de fácil! Interesante. ¡Descríbela! Bien. Era como... Era... Era... ¿Dónde están tus anteojos, Nut? Aquí están, mi Alteza. ¡Bien! ¡Póntelos, tonto! Un ogro corto de vista. ¡Qué ridículo! Estaría bien si solo usara sus anteojos. Siempre te pones de su lado. No lo defiendas. ¿Un ogro con anteojos? ¡Eso se ve muy mal! Esa chica podría ser importante para nosotros. ¡Oh, no se preocupen, mis Altezas! Uno de mis monstruos tomó esto. Es un trozo de ropa de esa chica. Para nosotros no es nada. Pero para un duende cazador es una valiosa pista. ¿Lo ven? Vuelvan a Gardenia y encuentren a la chica. Y esta vez... ¡No nos decepcionen! Creo que no entendí bien, Bloom. ¿Podrías decírmelo de nuevo? Ya te lo dije. La atacaron unas horribles criaturas. Es una especie de hada. Ya veo. ¿Entonces me creen? No, no te creo. Creo que deberíamos llamar a la policía y llevar a esta chica a un hospital. No, por favor, no se lo digas a nadie. Está despertando. ¿Cómo te sientes, querida? Estoy bien. Gracias por ayudarme. No fue nada. Soy Stella. Hola, Stella. Yo soy Bloom. Stella, ¿llamamos a tus padres? Eso sería difícil. Vengo de un lugar bastante lejano. ¿Han oído hablar de Solaria? Es un reino muy lejos de aquí. Soy un hada, ¿saben? Iba hacia el castillo de Alfea en el Reino Mágico cuando de pronto... Por supuesto. Voy a llamar a la policía. No hay que ser un genio para darse cuenta de que esta chica está muy mal de la cabeza. Muy bien. ¿Ahora me cree? Yo la vi y le creo. Me atacaron y tuve que aterrizar aquí en su planeta. Su hija me salvó. Ella alejó a esos monstruos con un campo de energía. De hecho, ni siquiera yo sé cómo lo hice. Un hada no necesita saber cómo. Solo lo hace. Eso es todo. Yo. ¿O nada? Claro que lo eres. No me digas que no. Tomarás el nuevo curso de entrenamiento en el castillo Alfea. Es la mejor escuela para hadas jóvenes como nosotras. No y no. No quiero oír esta clase de cosas. Aquí estamos. Bien, haz lo tuyo. Encuentra a la chica. Por allí. Esta es tu habitación. Qué linda. ¿Tú hiciste estos dibujos? Sí. Son increíbles. Son increíbles. Ay, discúlpame. No, no. Todo está bien, Stella. ¿Segura? No. No es cierto. No todo está bien. Aún no entiendo lo que sucedió en el parque. Bloom, usaste tus poderes para salvarme. Deberías estar orgullosa de ti misma. En mi mundo, la magia es parte de la vida. Y poderes como los tuyos son normales. ¿Tu mundo es como este? ¿Lo es? Sí, casi. Pero aquí es mucho más bonito. Todo es tan diferente. Creo que todo depende de tu punto de vista, Stella. Yo aún no puedo entender lo que sucedió. El miedo y otros sentimientos intensos hicieron que tus poderes salieran al exterior. Siempre los has tenido, pero no los sabías. Solo tienes que concentrarte. Con tu energía puedes hacer cualquier cosa. Observa. Ahora te toca a ti. Devuélvele su forma original. ¿Y bien? Nada. No puedo hacerlo. Debes venir conmigo al Castillo Alfea. Es una escuela de hadas. Comenzará una nueva sesión. Ellos te enseñarán a controlar tus poderes. Y estoy segura de que serás una excelente hada. ¿Dónde está Alfea? En el Reino Encantado de Magix. Un lugar más allá del tiempo y el espacio donde todo es posible. Si quieres ver la escuela, yo te la mostraré. Esta es una postal sin fondo. Observa. ¡Magix! ¡Ahora sígueme! No está lejos. El aroma es intenso. Hay otra hada. ¡Estela! ¡Están juntas! ¿Solo voy tras de ti? ¡Deprisa! Antes de que se cierren las puertas. ¡Ah! He perdido el aroma. ¡Desapareció! ¡Hadas! ¡Qué ridiculez! Mike, admítelo. No es ridículo. Es real. Admite que ambos sabemos que Estela está diciendo la verdad. Pero tú tienes miedo de creerle. Mike, si esa es la verdadera naturaleza de tu hija, ¿quiénes somos nosotros para detenerla? Ese es el Castillo Alfea. Bonito, ¿no? Te gustará estar aquí. ¿Pero qué hay de mi escuela secundaria en Gardenia? Es decir, todo está sucediendo tan rápido. Como sea, piénsalo. Me iré mañana a primera hora contigo o sin ti. Bien, lo consultaré con la almohada. ¿Cómo salimos de aquí? ¡Fácil! ¡Salta así! ¡Wii! Un momento. Aún siento su olor. Están en esa casa. Buen trabajo, duende. Ahora no podrán escapar. Entraremos por la puerta trasera y tomaremos a toda la familia feliz por sorpresa. ¿Qué sucede, Kiko? Jugaremos más tarde, ¿sí? Ahora estamos ocupados. ¿Qué? ¿Tienes hambre otra vez? Pero si acabas de comer, lo siento. Tendrás que esperar un poco más. Pero, ¿qué está haciendo ese conejo destrozando la cocina? Kiko, ven aquí inmediatamente. ¡No! Esas chicas tienen que estar por aquí. ¡Mira detrás de ti, Cabeza Hueca! ¿Qué? ¡Ahora arreglemos esto! ¡Solaria! Radio de luz, mis poderes, triunfarán. ¡El Club Wills me da el poder! ¡Al corno! ¿Qué te dejaste golpear por una rubia tonta? ¡Yo no soy una rubia tonta! Bloom, ellos son más. Tenemos que hacer algo rápido. Tengo una idea. Yo me encargo de los monstruos. Muy bien, rubia. ¿Quieres ver lo que podemos hacer el duende y yo? Yo en tu lugar buscaría un lugar para esconderme. ¡Veamos qué pueden hacer contra eso! ¡Sol abrazador! ¿Y ahora qué hago? ¡Sol abrazador! ¡Stella sí que sabe deshacerse de los malos! ¡Stella! No te preocupes. Llamaré a los especialistas. ¿A quiénes? ¡Qué ruido! ¡No puedo oír nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya estoy listo! Muy bien, llevémoslos a donde pertenecen. ¿Cuál es la prisa? ¿No quieres divertirte un poco antes? Yo en su lugar no presumiría tanto. Después de todo, esta es nuestra primera misión. Te lo advertí, ¿cierto? Quédense detrás de mí. ¡Skai! ¿Qué te parece si haces algo? ¡Me toca a mí! ¡Oh! ¡Listo! Sí, bien hecho. Pero esto no ha terminado. Chicas. ¡Muy bien! ¿Quién quiere probar mi espada? ¡Ah! ¿Ves? Te dije que podías hacerlo. ¡De veras soy un nada! Claro. Yo nunca me equivoco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Por fin esto terminó! Bloom, te presento a los cuatro héroes. ¡Riven! ¡El príncipe Skye! ¡Hola! ¡Timmy! ¡Y Brandon, el escudero de Skye! ¡Hola! Oye, ¿a dónde crees que vas? ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos luego! ¡Ah! ¡Espera! ¡Ja! ¡Ah! ¿Sabes? Un poco de magia puede dejarlo todo tal como estaba antes. Gracias, pero lo prefiero así. Bloom está lista. ¿Y ya tomaste tu decisión? Sí, papá. Voy con Stella al reino de Magix y al castillo de Alfea. Llámanos tan pronto llegues y dinos cómo va todo. Aún no puedo creer que hayamos aceptado. ¿Qué tal si te enfermas o si te encuentras con esos monstruos? Papá, estaré bien, lo prometo. Bloom, te queremos mucho. Ven a casa el próximo verano. Apenas termine el curso. Te extrañaremos. Yo ya los extraño. ¿De veras creíste que te dejaríamos ir así? No, no, iremos contigo. ¿En serio? Cielos, eso sería fantástico. Por supuesto. Además, me muero por ver esa famosa dimensión mágica de la que tanto hablas. ¿Y bien? Stella, ¿pueden venir? Las reglas no lo permiten, pero ¿cómo se dice? Las reglas fueron hechas para romperse. ¿Están listos? ¡Nacimos listos! ¡Magix! ¡Allí vamos! ¡Cielos! Realmente existe. ¿Nos crees ahora? ¡Vamos, deprisa! ¡Ya van a comenzar las clases! En el próximo episodio en Alfea, Bloom descubre una nueva vida e increíbles nuevas amigas. Pero en la dimensión mágica, también conoce a las brujas de la Escuela Torre Nubosa el primer problema que deberá enfrentar. La paz y la magia estarán amenazadas.